Arrugas Estoy más en tu casa que en la mía Si yo soy tu alegría Abuela, tú me haces soñar Abrázame Al salir de clase espérame Y llévame a jugar Y más allá del cielo y del mar Estrella jugar Nuestras almas se unirán Más allá de reír o llorar Siempre habrá algo más Nada nos separará Estrella me tus mil trucos de magia Mi alma se contagia Y ese cariño que me das Abuela, nunca te daré la espalda No caer en la trampa No sentirás la soledad Y yo sé Arrugas 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 Más allá de reír o llorar Siempre habrá algo más Nada nos separará Y más allá de ir más allá Y más allá de reír o llorar Y más allá de reír o llorar Siempre habrá algo más Siempre habrá algo más Nada nos separará Y más allá de reír o llorar Siempre habrá algo más Siempre habrá algo más Siempre habrá algo más Nada nos separará Te quiero abuelita Te quiero abuelita Amén Amén Amén